Con nueve votos a favor de manera unánime, los regidores de Pérez Celedón aprobaron una moción con el fin de solicitarle a la Elección Nacional de Migración y Extranjería que valore la decisión de un posible cierre de la Oficina de Migración ubicada en San Isidro de El General. Esta moción fue presentada por los regidores Gerardo Godínez y Runi Monge del Partido Unidad Social Cristiana. El tema también fue elevado a los diputados del Cantón para que tengan conocimiento. Costa Rica, al igual que los demás países de la región centroamericana, se ha caracterizado por ser un corredor migratorio para personas que transitan de manera terrestre desde el sur hasta el norte de América y que tiene como destino los países del norte del continente. Quinto, actualmente existe una intención de cerrar la Oficina Regional de la Dirección General de Migración y Extranjería en Pérez Celedón, desprotegiendo la situación actual que vive el cantón con los temas de los extranjeros, no sólo por el panorama actual con los venezolanos, sino que debemos de recordar que Pérez Celedón es un cantón rural y que una de sus principales actividades económicas es la siembra de caña y café, requeriendo de varios servicios y gestiones necesarias para actualizar los trabajadores extranjeros que en caso de proceder con dicha intención, reflejaría un retroceso en la atención debida y diligente de los servicios que brinda la Oficina Regional, así como dificultar las gestiones de este gobierno local en operativos o la fuerza pública para el traslado de extranjeros, pues las dos sedes más cercanas al cantón serían Paso Canoas o Quepos. Elevar esta petición a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería de que no cierre una oficina acá, como bien lo dice el texto, si lo hiciesen pues nos afectaría seriamente el cantón, las dos oficinas que quedan más cerca son Quepos y Paso Canoas, que no están muy cerca, y después también ese flujo migratorio que hay de extranjeros pues tiene que ser controlado y la otra parte, la parte de la caña y el café, que generalmente es recolectado por extranjeros, pues también ocupan hacer sus trámites acá y estar a derecho, entonces realmente consideramos que nos afectaría el cantón y por eso solicitamos el voto de todos ustedes para esta petición. Creo que también sería importante hacer esto de conocimiento de la Asamblea Legislativa, porque eso es delicadísimo, no sé si a ustedes les parece tomarlo en cuenta, o por lo menos los despachos de los diputados nuestros de Pérez de León, porque no va a dar la petición a la ANOA, simplemente regarle ahí que se le copie o se le, no sé, a la Asamblea, porque eso sí que es delicado, o sea que vamos a tener hasta Paso Canoas, o hasta que pues siendo Pérez de León o Sainzero en general la ciudad más grande de todo el sur, ¿verdad? Al respecto consultamos a la oficina de prensa de migración, pero al cierre de edición no hemos obtenido respuesta.